El hundimiento de un registro de drenajes causa olores fétidos que afecta a vecinos de varias colonias aledañas al Cerro La Campana en la zona centro de Hermosillo. Este registro se ubica sobre la avenida California en la colonia La Matanza, sin embargo, el recorrido a las aguas negras ya deja sentir sus efectos, de acuerdo a los comentarios de vecinos en otros sectores como Hacienda de la Flor, Casablanca o San Juan. Francisco Antonio Hernández Ochoa, quien es taquero en la colonia La Matanza, se quejó de las afectaciones que presenta el flujo de aguas negras, no solo de salud, sino que causa molestia a los clientes por el mal olor. Así es, ya tenemos rato, como un mes más o menos, que necesitamos que vengan a arreglarla. Es agua de drenaje. Es agua de drenaje. Estuviría vieja, pues ya, necesitan que la cambien. En ese mismo sentido se manifestó Abraham Valenzuela, quien se quejó de los efectos negativos de este desperfecto. Los malos olores, los olores fétidos, era que no se aguanta ya las moscas, todo eso. Esta fuga representa un fuerte riesgo a los vecinos de la zona, pues a pocos metros de ella se encuentra una parada de camión, donde los usuarios deben convivir con las aguas pestilentes. Germán Contreras, Mega Noticias.